El potencial de ciclón tropical 1 se organiza lentamente en el Golfo de México. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno se preparan con medidas preventivas ante el impacto que se espera como tormenta tropical Alberto para la madrugada del próximo jueves. La noche del lunes, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil. Lo estamos esperando con gusto por las necesidades de agua, dijo al referirse al fenómeno meteorológico. Señaló que están muy atentos en la progresión en el estado de este fenómeno que muchas veces estriba en las velocidades de los vientos que se van generando, que también tiene esto un impacto importante sobre la infraestructura, equipamiento urbano y riesgo a la población.